Bueno, pues hemos tenido hoy dos plenos extraordinarios. En uno, lo que se ha traído es, por un lado, la disolución, el inicio ya de la disolución del organismo autónomo local Industria y Paisaje, que ha contado con los votos de toda la corporación, de todos los grupos políticos. Y, como bien dice la propia resolución, esto lo que conlleva es que las políticas activas de empleo, los cursos de formación que se llevaban a cabo desde este organismo autónomo local, van a pasar a hacerse desde el propio ayuntamiento. Como además marca también la ley de sostenibilidad de 2013. También se ha traído un reconocimiento extrajudicial de crédito de algunas facturas que el año pasado quedaron sin tramitarse en tiempo y forma, aunque si bien tenían en las distintas partidas todavía quedaba dinero, no se tramitaron antes del 31 de diciembre por distintos motivos en algunos departamentos. Y, bueno, son facturas que tienen que venir una vez que ya se está cerrando el ejercicio de este año y viendo lo que había de remanente en las distintas partidas que tenemos en el presupuesto. Se han tramitado y ha contado también con el voto afirmativo de toda la corporación menos de la concejal de Izquierda Unida, Selena Robles. Y también los trámites para becas para emprender, que es un proyecto que está llevando la concejalía de fomento y que está dentro del plan de actuación que hay con la Cámara, el PAE, que es un plan de actuación que hay entre la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento. El otro pleno extraordinario era para, saben ustedes, que en este año había una partida extraordinaria de subvención al asilo de Nuestra Señora de las Mercedes por un importe de 40.000 euros y, al final, lo que se va a hacer es cambiar el modelo de financiación. En vez de que sea una subvención a este asilo, se va a hacer como una aportación patrimonial al propio asilo del que somos patronos junto con el Obispado de Jaén. El cambio atiende, sobre todo, a que es mucho más fácil el poder luego para justificar este dinero por parte del asilo y también es mucho más fácil la concesión y por eso se ha cambiado este modelo, que además no es la primera vez que se hace, ya se tuvo que hacer también una aportación hace unos años por otro importe, cuando tuvimos que hacer el pleito contra el actual Marqués de Linares por unos terrenos que eran del asilo y que quería poner a su nombre. Por lo tanto, no atiende a otra cosa, simplemente por agilización del procedimiento y también porque sea mucho más fácil la justificación luego de estos fondos. El pleno ordinario se hará el día 15, el día 8 como queda cuando tocaría, es festivo, así que el pleno ordinario será el próximo 15 de diciembre.